¿Qué es el coworking y cuáles son sus beneficios? No se lo pierdan. Muy bien, hoy vamos a hablar de un concepto sumamente importante cuando vamos a desarrollar pequeños locales comerciales o vamos a desarrollar pequeñas oficinas para la venta. Este concepto es un concepto que se desarrolló en los Estados Unidos a partir de los 50 y se fundamentaba en la propinquidad, este concepto que eventualmente permite que dos personas, que dos oficinas, que un cliente, un nuevo negocio se puedan reunir en espacios abiertos, se puedan conversar en espacios flexibles y esto generaba una venta. Esta venta representaba una utilidad sumamente importante para esa persona que alquiló o compró ese local en el coworking o para ese cliente que eventualmente visita el lugar. ¿Y de qué se trata esto? Anteriormente, vamos a hacer un poquito de historia, las oficinas que se rentaban, si teníamos un lote de 100 metros cuadrados, pues lógicamente hacíamos 10 oficinas de 10 metros y cada quien llegaba a su oficina, se encerraba en su oficina y ahí se acababa la interacción. Esas oficinas no tenían comunicación, no tenían comunión y por esa razón este efecto de propinquidad no se daba. En estos nuevos conceptos de coworking, lo que se busca es en mayor escala. Esta mayor escala, que permite un concepto más abierto, sí permite áreas comunes que sean flexibles, áreas comunes donde eventualmente se dé la comunicación, la conversación de esos interlocutores que pueden ser los dueños de negocios o que pueden ser clientes que visitan otros negocios dentro del mismo coworking. Por esas razones necesitamos mayor espacio. Entonces, esta es la gran diferencia entre oficinas pequeñas, o como dicen en parte en Latinoamérica, oficinas boutique y el concepto de coworking. Hoy por hoy se estima que el 2% de Estados Unidos ya trabaja con coworking, ya necesita y necesita este tipo de servicio. Y la tendencia es que para el 2025, más del 30% de estas oficinas flexibles se van a desarrollar en todo el territorio por la gran demanda que hay. ¿Por qué la gran demanda? Estos tipos de oficinas que tienen esta mayor escala permiten una comunicación. Imagínense ustedes que yo estoy en mi oficina y yo salgo por un café y cuando voy a beberme el café automáticamente cierro una venta porque conversé, porque conocí un cliente que visitó a otra oficina que también pertenece al coworking y de esa manera también ahora es cliente mío. Entonces, esa interacción de estos espacios comunes genera una utilidad importante. Por esa razón también con este concepto podemos salirnos de las competencias y poder ofrecer un producto, poder ofrecer una rentabilidad mucho mayor a la que normalmente se ve. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Nosotros que tenemos un terreno, por ejemplo, que puede tener 500, 600, 700, 1000 metros, que podamos desarrollar este tipo de estructuras, ya que son estructuras de concepto abierto donde el costo es realmente muy bajo, donde lo que se necesita es poder dar las facilidades para que esas áreas comunes, áreas sociales como se están desarrollando ahora en gran parte de Latinoamérica, que tienen áreas sociales para jugar ping-pong, que tienen áreas sociales para beberse un café, que tienen áreas sociales para conversar, que tienen áreas, 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 que lo que buscan es la permanencia y la comunicación eventualmente, que es el concepto de porpinguidad. Entonces, basado en eso y entendiendo que ya funciona una gran estrategia para estar humildemente, es desarrollar en esos terrenos un concepto de co-working, una edificación abierta donde ofrezca estos espacios flexibles de oficina y donde ayude a esos inquilinos a poder tener utilidad. ¿Por qué? Cada vez que nosotros promovemos la utilidad de nuestros inquilinos, promovemos el crecimiento de nuestra propia empresa. Y de esto se trata. Por eso, un inquilino en el co-working va a estar dispuesto a pagar siempre un poco más por el alquiler de nuestro espacio, porque ya está viendo los resultados de esas posibles ventas. En este tema, se necesita escala. No podemos hacer un co-working en 100 metros, porque 100 metros es un espacio muy pequeño. Necesitamos hacer un co-working por lo menos en 1.000, ok, o en 500 o en 700 metros. Desarrollar esa distribución para que funcione y así le sea muy rentable para nuestros clientes y poder de para nosotros. Esto fue el video de hoy. Yo espero que si les gustó, lo compartan. Yo soy el arquitecto Calderón, especialista en diseño y construcción. Me puede inscribir ahora a nuestro canal de YouTube y también me puede inscribir a nuestro WhatsApp. ¡Gracias! ¡Gracias!